La idea me vino por una motivación personal, porque cuando yo me interesé por conocer bien la historia de mi abuelo, que había vivido la guerra civil, concretamente en la batalla del Ebro, cuando se me despertó ese interés, mi abuelo ya había muerto, entonces no le pude preguntar y me quedó un poco la espina clavada y me di cuenta del poco énfasis que se ha hecho en recuperar nuestra memoria reciente y en conservar estas historias que han quedado tapadas durante toda la dictadura y que después, cuando ha habido posibilidad, pues no se han hecho los esfuerzos necesarios por recuperarlas. Entonces empecé a hacer algunas entrevistas a gente que había vivido la guerra civil o el exilio y cuando estaba en este proceso conocí a Pitu, al protagonista del documental, y su historia me fascinó y su carácter, su manera de ser, su energía con 92 años me enamoró y entonces vi que había la posibilidad de hacer un documental. Bueno, muy ilusionado de que se haya seleccionado aquí, con ganas de venir, de conocer un poco este festival, pues esto pues, porque el año pasado solo me enteré de que existía, lo conocí por primera vez. Estoy muy contento de que se pase aquí y de que salga un poco de, porque se ha proyectado sobre todo más en el ámbito de Cataluña y después en el resto del Estado español, pues aparte del Fignova hasta ahora no había estado en otros festivales. Sí que ha estado en festivales, pero ya fuera de territorio español. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!